qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal principal punto mi gente en esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han estado pidiendo mucho que es que les hiciera un ritual de abre caminos ok este ritual es muy muy fuerte muy eficaz les va a ayudar muchísimo a que se abran los caminos para el amor para la prosperidad y para el trabajo ok este ritual solamente lo tienen que hacer un viernes o un este o un martes ok pero tienen que hacerlo a las 12 de la noche no pueden hacerlo a ninguna otra hora ok martes o viernes a las 12 exactamente a las 12 de la noche ok no puede ser ni en el día ni a ninguna hora tiene que ser exactamente el martes o el viernes a las 12 de la noche ok este ritual lo puede hacer cualquier persona ok nos va a ayudar a que se abran los caminos ok aunque se abran los caminos para el dinero para el trabajo para el amor si estás viendo que no te está yendo muy bien en el trabajo que no te está llegando el amor con las personas con las amistades para todo esto nos va a ayudar ok para todo esto nos va a ayudar y lo que vamos a necesitar para esto lo primero vamos a necesitar un platito de cerámica blanco tiene que ser blanco no puede ser de ningún otro color ok de ningún otro color tiene que ser blanco totalmente y redondo como este ok y otra cosa que vamos a necesitar vamos a necesitar hojitas de laurel ok hojas de laurel no importa si son enteras o son que estén secas no importa tampoco que sean frescas no importa que estén así quebradas no importa porque nosotros las vamos a moler ok y vamos a ocupar ruda aquí yo tengo ruda que seca ustedes también pueden poner ruda fresca o ruda seca ok y vamos a ocupar una vela amarilla tiene que ser amarilla no puede ser ni roja ni blanca ni azul no tiene que ser amarilla ok y aparte de esto vamos a ocupar vamos a ocupar agua bendita agua bendita agua bendita no puedes ponerle otra cosa tiene que ser agua bendita ok y vamos a ocupar un palillo un palillo de dientes que sea de madera ok que sea como este segundo como este ok un palillo de madera como este esto lo que vamos a necesitar para este ritual de abrir caminos ok lo primero que vamos a hacer ya que tengas todo y que estés listo o lista porque este ritual lo puede hacer como les dije cualquier persona ok lo primero que vamos a hacer es de que la vela antes de usar el palillo vamos a agarrar el agua bendita en tu mano y vas a limpiar tu vela la vas a limpiar totalmente que quede limpia no importa que se moje totalmente ok que quede bien bien limpia con agua bendita ok después de que pusiste agua bendita vas a hacer esto a la vela ok le vas a poner siete veces de arriba hacia abajo le vas a poner amor siete veces le vas a poner trabajo siete veces y le vas a poner y le vas a poner dinero o prosperidad lo que tú quieras ponerle pero tienes que poner las siete veces ok pero tiene que ser de arriba de la mecha hacia abajo siete veces ok pones aquí todas termina las siete le das vuelta pones las siete veces de lo otro y le das vuelta y pones los siete veces de lo otro ok recuerda que es amor trabajo prosperidad o dinero puedes usar una de las dos nada más solamente tres cosas le puedes poner no puedes poner más ok yo les estoy comentando como un ejemplo amor trabajo dinero o si no quieren poner dinero ponen prosperidad ok ya que ya que lo escribieron y que la vela ya está escrita y limpia con con pura agua bendita ok lo que vamos a hacer después que vamos a poner el laurel alrededor vamos a ponerlo alrededor alrededor de la vela que quede toda alrededor que quede como un círculo alrededor ok usted le ponen le pueden poner bastante ya que le pusieron van a agarrar la ruta como yo estoy usando una que está seca ustedes también pueden usar una que sea seca o fresca no importa van a ponerlo exactamente igual van a ponerlo exactamente igual alrededor exactamente encima de las hojas de laurel ya que está encima las dos las hojas de las hojas de laurel y la ruda ok podemos agarrar poquita agua bendita y le vamos a poner alrededor unas gotitas ok después de eso ya que lo tienen listo van a aprender su vela con cerillos de madera no con encendedor sus cerillos de madera la aprenden van a dejar que la vela se termine cuando se termine todo esto que está aquí todo lo van a poner en una bolsita en una bolsita sea así como esta pero bueno